¡Hey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Bloodshot, soy un ninja de confianza y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Death Ahead Zombie Warfare y en el video del día de hoy, este video también lo estoy grabando de forma consecutiva, de forma seguida después de haber grabado el video de completando todas las nuevas misiones parte 1 y de enseñarles los retos de los eventos y las misiones pero el día de hoy, en este video va a estar centrado y enfocado en las nuevas misiones así como lo escuchan, las nuevas misiones de lo que vendría a ser la refriega bueno, nuevas misiones no son como tal, sino más bien la nueva tienda de la refriega ¡Hey! que esto también no está nada mal, este aspecto que han añadido aquí a esta nueva tienda y les voy a explicar cómo funciona y las recompensas de ahora, las recompensas actuales bueno, primero que nada, ahora tenemos estas nuevas monedas que son así como unas espaditas unas espaditas de la refriega, la cual como pueden ver aquí, nos van a estar dando estas espadas cuando quedemos en la clasificación de los combates, por ejemplo, si quedamos aquí de los pocos que hemos realizado muy pocos combates o hemos tenido muy pocas victorias nos van a estar dando, bueno en este caso que yo también estoy en la liga 8 140 de estos tokens, ¿no? para comprar a la tienda y se quedamos de los mejores aparte de como ya se hacía siempre anteriormente que subimos de rango y ahora nos van a estar dando como recompensa estos tokens, en este caso 320 tokens ¿Ok? aquí también han cambiado esto, las recompensas de temporada gente ahora en vez de darnos monedas de oro y lo que van a ser las fichas para las skins como lo hacían anteriormente ahora nos van a estar dando estos tokens, ¿no? para comprar en la tienda esta nueva moneda, ¿no? de intercambio si quedamos en la liga número 1 y nos logramos subir la recompensa de temporada serán 140 de estos tokens la recompensa por ascender a una nueva liga va a ser de 320, ¿vale? como pueden ver, siempre que ascendamos a una nueva liga la recompensa va a ser de 320 de estos tokens, ¿no? eso no va a cambiar, lo que va a cambiar va a ser las recompensas de temporada, ¿no? cuando acabe la temporada estas recompensas van a ser las que van a ir cambiando, ¿no? porque van a ir aumentando dependiendo de la liga en la que estemos por ejemplo, la liga 2, 160 liga 3, 180 liga 4, 200 liga 5, 220 liga 6, 240 liga 7, 260 liga 8, 280 liga 9, 300 y también cuando ya estemos en la liga 10 que pues es la liga mayor, ¿no? la liga superior, la mayor de las ligas nos van a estar dando un nuevo rango en este caso voy a tener este rango como de platino y también 330 de estos nuevos tokens para comprar en la tienda así que no está nada mal como pueden ver aquí también si para los que tengan dudas aquí dice gana 10 batallas en las ligas para conseguir el rango de refrio o sea que tenemos que ganar 10 veces o sea tenemos que no son 10 combates no, no, no 10 veces que tenemos que quedar aquí como en los mejores para lograr subirte de liga, ¿no? y obtener nuestro nuevo rango como pueden ver aquí dice para conseguir el rango de refriega tu liga se restablecerá al final de la temporada 6 otra cosa curiosa es que ya no sale cuántos días faltan para que se reinice la temporada eso también es otra cosa curiosa a mencionar aquí dice restablece de liga en la liga 6 o sea de temporada en la liga 6 vale y como pueden ver aquí tenemos la tienda en la recompensa de la tienda tenemos aquí 5 billetes que lo podemos comprar 2 veces por el costo de 100 de estas monedas de fichas de refriega vamos a ponerle el nombre, ¿no? podemos comprar una llave 8 veces por lo cual podremos tener en total 8 llaves aquí a comprar por 160 de estas monedas wow gente esto está buenísimo miren, miren, miren podemos comprar 250 de estas fichas para tener skins totalmente gratis pero el lado bueno es que las podemos comprar las podemos comprar 3 veces o sea podemos tener 250 fichas por 3 veces nada mal por el costo de 200 fichas de estas fichas o tokens también podemos tener 500 puntos de poder que los podemos comprar 9 veces por 280 500 de oro que igual forma 9 veces por 280 igual y los power-ups el power-up de valentía adicional bebida energética y de la furia de los cuales los podemos ir comprando 5 veces cada uno de ellos por el costo de 100 de estos tokens de igual forma vuelvo a mencionar que las mejores recompensas de esta tienda vendrían a ser los billetes las llaves y las fichas o sea estas 3 sin duda algunas son las mejores recompensas que podemos comprar ¿no? en esta tienda así que pues bueno gente y ah también han cambiado aquí la bueno esta parte de la ronda sigue siendo bastante igual yo aquí ocupo estas de acá como pueden ver estas 3 decks que con estas unidades que aquí tenía antes al mecánico pero como ahora lo nerfearon y al mecánico cuesta más me han obligado a tener que utilizar al berserker eso es un problema bastante gordo ¿no? que hayan nerfeado al mecánico porque ahora si teníamos al mecánico en nuestras decks tenemos que cambiarlo por otra unidad y planificarnos otra estrategia ahora también aquí por lo que vean han añadido lo que vendría a ser aquí más más espacios un total de 2 espacios para tener aquí las decks por ejemplo a ver voy a hacerme una deck bastante rapidita hostias pero que no me dejan seleccionar las demás unidades que ya tenía antes fuck esto va a estar complicado de hacer ahora brother ok tú a ver vale voy a hacer una aquí supongamos voy a utilizar este que me sirva como escudo voy a usar al doctor bueno a María al doctor Kane y a ay que puedo utilizar ah no si me dejo utilizarla mira vale perfecto en esta ronda uno vale que estoy haciendo no me digas que cambié esto de aquí no que estoy haciendo tú loco que acabo de hacer ah ya vale vale que que acaba de pasar tú 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 no entiendo que acaba de pasar tú que acaba de pasar gente what the hell vale loco que acaba de pasar vale vale a ver vamos a cancelar aquí esto tú esta era la deck ah claro esta es la deck que yo ocupo pero que acaba ronda 3 los militares cierto esta es la deck que yo ocupo pero que acaba de pasar vale esta era la que yo hacía vale voy a hacerlo en esta deck por aquí me acabo de me acabo de quedar frío o sea me había quedado en plan what the fuck que acaba de suceder bueno voy a borrar eso por aquí dame este bueno como iba diciendo voy a poner eso por acá doctor kane otra unidad bastante maría 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 y también una unidad que me logre resistir bastante los impactos fuck brother ya quedé pobre vale el el boulder por acá vale por ejemplo esta aquí perfecto esta tengo que tengo aquí esta ronda vale que me va cambiando no no que hace tú o sea como que me lo devuelve o que vale gente creo que ya lo tengo estas son las decks no o sea aparentemente esta bugueada la refriega y porque cuando intentas crear otras decks aparte en los demás espacios para las demás barajas para las decks aparentemente esta bugueado y como que te retroceda tu deck pero te elimina o te impide jugar con las unidades que ya tengas en esa deck así que yo les recomiendo aquí que solamente seleccionen una sola casilla y las demás casillas de las demás para planear las demás decks y las demás rondas de las unidades para la refriega no las utilicen porque o sea aparentemente si esta bugueado como que te retrocede la deck principal que ya tenías antes e incluso te llega a borrar algunas unidades que ya tenías planeadas que ya tenías pues en la deck de forma estratégica y algunas como que no te las o sea como que te impide jugar con esas unidades no sé es una cosa toda rara aparentemente esta bugueada así que por eso yo les recomiendo que solamente utilicen un solo espacio para las tres barajas para las tres rondas en este caso tengo aquí esta de los militares esta de los policías y de último la de los TMFs y vamos a echarnos unas cuantas partiditas para ver mira mira esta otra persona seguramente tenga el mismo error por eso salga así con 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 esta o sea seguramente salga así con el con el redneck de primera porque claro es como que esta bugueado loco no sé una cosa toda rara vale continuamos eh han cambiado la música de la refriega la refriega ahora tiene una nueva música para los combates esta música se escucha bastante buena está bastante buena este nuevo soundtrack para la refriega tú o sea las unidades mira ahora tú tú loco ahora claro ahora la refriega puede ser un poco injusta por los niveles de poder bastante bastante notorios pero si tú mira que ahora mis policías son invencibles loco nivel 30 wow bueno estamos acá rápidamente me gusta esta nueva esta nueva música para la refriega no sé está como un poquito más seria como que le añade mayor seriedad al asunto tú la sniper polina no ha logrado matar a mi policeman día al nivel 30 loco what the fuck loco esto está potente ahora mira que a joggernaut no le hacen nada loco what inclusive inclusive los los como se llama esto los pickups al nivel 0 son capaces de matar a los zombies de nivel mayor que onda bueno voy a estar haciendo esto así de manera rápida para que tampoco dure tanto este video porque quiero que este sea un video como cortito explicando estos cambios nuevos que han tenido también la la refriega y este nuevo bug que aparentemente si es un bug que tiene porque o sea está muy extraño damos charlotte por acá uy ojo charlotte casi logra acabar con ellos vale vamos a ver ahora mis unidades TMF que wow como los revientan a los pobres loco o sea claro ahora también va a haber una gran desventaja para la refriega en cuanto a los niveles de poder de las unidades bueno en este caso tiene el nivel 30 pero aún así como pueden ver o sea mis unidades que están al máximo los logran reventar a todas las unidades del mira 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 tú loco han logrado derribar a dos abys de nivel 29 con el conjunto táctica loco esto está brutal ahora loco o sea esto va a ser muy injusto ahora para los jugadores que tengan así como por ejemplo este de nivel 14 tú va a ser muy injusto para estos jugadores ahora porque claro te van a comparar te van a enfrentar contra por ejemplo alguien como yo con las unidades al máximo con las mejores estadísticas y claro mira chopper nivel 7 tú pobrecito tú o sea ahora esto va a ser muy injusto loco o sea aparte ya hay dos problemas para esto o sea ya hay dos cosas negativas la primera es que ahora esto va a ser muy pero que muy injusto porque como pueden ver ahora ni siquiera una sniper polina es capaz de derrotar a mis unidades policías que no tienen protección contra las balas ahora imagínate cuando tenga una que si lo tenga como por ejemplo roach o sea esa por un lado y la otra cosa es que hay un está ese otro bug que es bastante molesto para lo que vendría a ser las decks o sea cuando tú quieras hacer una nueva deck la quieras cambiar o quieras utilizar otro espacio adicional otro casillero para la deck o sea te va a surgir ese nuevo bug que te va a impedir te va a impedir poner las unidades que tú quieras incluso aunque no sean unas que ya hayas seleccionado anteriormente porque como que te lo va a resetear te va a poner a redneck así de la nada como pueden ver ahora mucha gente le está saliendo redneck solamente redneck en el mazo porque seguramente también estén sufriendo de ese bug y o sea cuando ya vayas a utilizar la segunda casilla o sea cuando utilizas esa casilla pero para la segunda ronda de igual forma te lo reinicia incluso cuando ya has tenido una unidad o varias unidades que ya tengas para jugar aquí no te va a dejar jugar con ellas no sé es una cosa toda rara o sea es una cosa toda rara ah mira me dan recompensas ya o sea que para los que no haya logrado o sea para te dan recompensas en vez de monedas de oro y me han logrado subir de liga nice 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 yo sea para los que no hayas logrado combatir anteriormente con aquí con estas espaditas de igual forma te dan recompensas o sea te dan de la moneda esta para lograr para lograr ir avanzando vale voy a comprarme esto que me interesa bastante estas fichas para comprarme una skin que voy a comprarme la skin de esta no la skin de forma gratuita del frame trower para los patriotos que tengo muchas ganas de jugar con esta con esta skin de los patriotas y mayormente yo les recomiendo que también se gasten estas fichas de skins de unidades de forma gratuita en estas unidades solamente las unidades que requieran de una sola skin a comprar como por ejemplo esta de doctor sánchez esta otra ficha de aquí de los marines esta skin nueva que han añadido de el fire fighter esta skin del granader de los militares y esta skin del flamethrower esta skin de yo acabo de hacer private rodriguez yo les recomiendo que se gasten esos puntos de skins de forma gratuita en estas unidades que solamente pues tengan una sola skin suelta que no tengan dos skins ya que para que así pueden aprovechar estas ofertas de 400 dólares por dos skins de la misma unidad como por ejemplo está en el caso de Abby que Abby tiene aquí dos skins aparte que no está nada mal ese sería el coste que tengan estas dos skins de forma individual serían 300 dólares simplemente se gasten 400 dólares y así se pueden ahorrar 200 dólares adicionales que pues no estaría nada mal para seguir comprando más más de estas ofertas ¿no? de skins y así no tengan que gastarse muchos porque muchos billetes si logren gastarse de una forma mucho más óptima sacar la mayor eficiencia a las fichas de skins de una manera gratuita o sea de forma gratis vaya y como por ejemplo en el caso de Juggernaut que tiene varias skins como por ejemplo tiene estas dos bueno estas del evento pero estas ustedes me entienden si hay muchas skins que por ejemplo bueno muchas unidades que tengan varias skins les recomiendo que se compren una skin pues con estas fichas normales gratis y logren pues aprovechar esa oferta y no gastarse muchos pero que muchos billetes ¿no? así que pues bueno mi gente hasta acá llega el video del día de hoy quería hacer este video que sea un poquito más cortito ¿no? para que no sean tantos videos largos al canal si les ha gustado mucho este video no se olviden de darle like compartirlo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis videos si lo hacen me estarían apoyando muchísimo y también al activar la campanita youtube les estarán notificando que muchas veces no notifica cuando yo subo un nuevo video al canal de igual forma quiero saber en los comentarios que les ha parecido este nuevo este nuevo sistema ¿no? que tiene ahora la refriega y este bug o sea que yo también espero que pronto los desarrolladores logren parchar este bug al momento de querer hacer nuestras decks más factibles para la refriega o sea porque te lo resetea y directamente ya te pone a redneck así que yo espero que logren logren corregir ese bug pronto también no se olviden de seguirme en mis redes sociales mi twitter instagram tiktok y el grupo de discord los cuales los tendrán abajo en la descripción así que pues bueno mi gente yo soy bloodshot son niños de confianza y nos estaremos viendo en el próximo video adiós y y y y Gracias por ver el video.